Vuelve a caer la tarde y yo vuelvo a estar solo, va a comenzar la noche Y otra vez tú no estás, mi corazón te extraña, mi mente no descansa Y por eso es que amarte hoy es mi realidad Solo quedan recuerdos de esos lindos momentos que abrazada mi cuerpo Tú me solías decir que era todo, todo lo que tú querías, que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado, pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado, no hubo compasión Porque me mentiste, porque me dijiste que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías, que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado, pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado, no hubo compasión Porque me mentiste, porque me dijiste que yo era tu amor Extraño tus caricias, todos tus dulces besos Por eso es que no duermo, hoy quisiera escapar Matar la soledad es lo que más quisiera Pero es que tu recuerdo ya no me deja en paz Solo quedan recuerdos de esos lindos momentos Y abrazada mi cuerpo, tú me solías decir Que era todo, todo lo que tú querías, que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado, pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado, no hubo compasión Porque me mentiste, porque me dijiste que yo era tu amor Que era todo, todo lo que tú querías, que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado, pero así pasó Hoy me encuentro solo, triste, derrotado, no hubo compasión Porque me mentiste, porque me dijiste que yo era tu amor Que nunca en la vida te irías de mi lado, pero así pasó Yo me llamo solo, y le llamo todos los ojos No, no hay nadie muy espíritu www.emacu.al up